¡Ay! Venga a enseñar lo que vende y lo quieres comprar En toda la base de la uña Ya que esta aplicación de acrílico de color Solamente es como si fuéramos a pincelar el acrílico Como les puedo decir, como a colorear Va a ser como el tipo, el efecto acuarela Ya que con una sola perlita uniforme Nos basta para dejar una uña bien Ya el grosor se lo damos con el acrílico cristalino Aquí lo que estamos haciendo es marmoler algunos de los tonos Que va a ser el verde turquesa con un azul marino Y esta mezcla que también es verde turquesa Está súper súper verde agua marina o no, algo así Está muy bonita la verdad Y después con otro verde azul rey un poquito más abajito Aquí solamente hay que presionar los laterales muy bien Para evitar dejarlos anchos y perder lo que es la forma de la uña Y después de esto vamos a aplicar una perlita más húmeda Y más pequeña en el área de cutícula Solamente para difuminar un poquito el color azul más fuerte Aquí solamente le aplico un poquito más Y después difumino y dejo que corra el acrílico solo Con la humedad suficiente para que se marmolee entre el otro color Después en esta otra uña chicas Vamos a estar haciendo la misma aplicación del verde turquesa Pero de la mezcla Desde área de cutícula hacia área de punta Lo vamos a estar aplicando en el área de peralte como pudieron observar Y después lo vamos a estar difuminando hacia área de punta Hay que presionar perfectamente bien lo que son las perlas chicas Para evitar dejar líneas muy marcadas Y batallar al momento de aplicar la siguiente perla Aquí aplico la perla de la mezcla Esta mezcla tiene mucha mucha decoración Le falta un poquito de acrílico Es por eso que se pega un poco en el pincel Pero no pasa nada Esta mezcla es de fantasineos Ahorita más adelante se las voy a pasar a mostrar Porque la verdad no me acuerdo el nombre Aquí estoy presionándola perfectamente en el área de cutícula Y quitando el residuo si ustedes pueden observar Después voy a difuminar un poquito hacia área de punta Y con el lateral del pincel si ustedes pueden observar Yo presiono los laterales de la uña De una vez que ya terminamos lo que es esa uña Vamos a estar aplicando un color azul más fuerte en el área de cutícula Y solamente lo vamos a estar barriendo hacia área de punta Hasta donde alcance Ustedes pueden observar que la perla estaba súper húmeda Porque vamos a estar empezando a hacer el mismo tipo de efecto Pero con los colores en diferente posición Vamos a tratar de no tocar piel Si tocamos hay que limpiar así como lo vieron en ese momento Y después de eso vamos a aplicar perlitas más húmedas Por decirlo en la mezcla Vamos a colocarla solamente hacia un lateral Y hacia punta Y quitar el residuo de mezcla Que no queramos que se note mucho Después vamos a aplicar el siguiente color Que es el verde turquesa Y después un color azul marino un poquito más hacia arriba Que también es una mezcla Trae crispies de decoración Y aquí ya solamente yo presiono Y difumino lo que no me gusta Que se vea en la uña O sea que se vea además en la uña Después de esto ya vamos a pasar a encapsular Vamos a encapsular con dos perlas O tres perlas no me acuerdo En el área de peralte ponemos esta grande Dejamos que se auto nivele Y después con el mismo cuerpo del pincel Difuminamos hacia punta Y con la punta del pincel Difuminamos hacia área de cutícula Esto es para que el acrílico cristal quede uniforme Y no nos queden borditos o huequitos en las uñas Aquí vamos a estar aplicando la perla del área de cutícula Un poquito más grande Y a la vez como pueden ver ustedes Con un poquito más de humedad Y volteo el dedito 45 O sea hacia la mesa Para que la gravedad me ayude A que corra el acrílico hacia área de punta de la uña Y nunca hacia piel Aquí pongo una perla más pequeña en el área de punta Y la voy a difuminar hacia área de peralte Para que la uña quede completamente encapsulada Ahí les muestro como se ve lateral el encapsulado Y después de esto pues proseguimos aquí a lo mismo Hacer las encapsuladas Bueno mientras ustedes ven como hay un capsulo Mientras ustedes ven como está el proceso de lo que son las uñas Recuerden que lo de la limada no se los estoy mostrando Puesto que yo antes chicas les mostraba bastante Bastante lo que es la limada Pero con estos dedos de práctica la verdad Se me dificulta un poquito más Puesto que tengo la cámara casi encima de mi Entonces pues no se vería muy bien de todos modos Entonces Pues como les digo Ya ahorita que ustedes están viendo aquí el proceso de como encapsulo Y como vamos a empezar a decorar las uñas Yo las quiero invitar ahorita más al ratito Ahorita a las 8 de la noche Hora mexicana, hora de Chihuahua, México Los demás atlán es la misma hora que están aquí Y por los demás pues busquen lo que es el horario A que horas serían las 8 en su país O ciudad Y bueno mientras estamos en esto Vamos a estar ahorita a las 8 como les digo En el en vivo Por si gustan pasar a mirar el en vivo Pero de una vez les digo chicas Si tú eres una chica que no te gusta el desastre Si eres muy santita o si te haces la santa Pues no te atrevas a meterte a los en vivos Porque en el en vivo hacemos y deshacemos Digo cada cosa chicas que eso lo hacemos Porque pues es para la gente que le gusta Pues tirar cotorreos, salir de la rutina O quitarse un poquito el estrés Entonces pues invitadas están todas Estos son los acrílicos que utilicé De la marca Coco El otro de la marca Republic creo Este es la colección Mateo de Fantasineos Que es el azul Nepturno Y después el 04 azul turquesa de Fantasineos De igual manera El pincel que utilizo chicas es el número 12 De la marca Believe Y pues bueno aquí vamos a empezar a decorar Como les iba diciendo chicas Ya ustedes vean lo que es la decoración De estas uñas Son muy simples las decoraciones que hago yo Pero es por lo mismo chicas Porque son diseños de salón Y bueno proseguimos con el mismo tema Ahorita las 8 va a ser el en vivo En la que guste meterse Como les digo es un desastre Si gustan meterse Hay bienvenidas Dar su like al video A este video A este diseño Si les gustó por favor Compártanlo en las redes sociales Para poder crecer un poquito más Por estos lados del YouTube Y que más les puedo decir chicas Dejen sus comentarios Que les pareció Que le quitarían Que le pondrían Si ustedes mismas se las harían De este tamaño De esta punta Como se las harían ustedes Así lo que ustedes quieran hacer Lo que ustedes quieran comentar Comenten los chicas Que sean críticas constructivas Y no hay borlote Pero si salen con sus ofensas Mijas Pues recuerden Que yo también soy venenoso Entonces Pues ahí está Compártanla por Facebook Los videos Por Instagram Por donde lo quieran compartir Síganme por Instagram Síganme por Facebook En la descripción del video Les dejo las redes sociales Les dejo mi canal secundario El de Divo Blogs Que todavía no subido contenido Pero pues Al rato subimos contenido Por aquellos lados No se preocupen Que al rato subimos Por aquellos lados también Y bueno Ya casi vamos a terminar De decorar lo que son las uñas Son una decoración muy fácil Como les digo Muy básica Pero la verdad Se ven bonitas las uñas Estas uñas Se ven bonitas En punta cuadrada Y en tamaño mediano A lo mejor O tamaño pequeño Número 2 Se verían bonitas también Pero pues ya Cada quien de ustedes Si lo hacen Si lo recrean Compártanmelo O si más o menos Se agarraron la idea Compártanmelo por Instagram O por Facebook Que yo por allá Las estaré mirando A todas las chicas Que no he metido al grupo Es porque la verdad Pues no me he metido En Instagram Casi chicas No me he metido A ver chicos guapos Ahí en el Instagram Pero al rato que me metan No se crean chicas Bueno pero pues en fin Este Compártanmelo Que yo al rato Me meto por Instagram Veo consejos Doy consejos Y todo eso Y pues ahorita A ver como se pone El en vivo Las que se metan A ver como se pone El en vivo A ver que tanto Me preguntan Me platican Porque dijimos Que iba a ser De preguntas y respuestas Pero ustedes mismas Me las iban a estar haciendo En lo que es el en vivo O sea en el directo En directo En vivo Y a todo color Y pues bueno Mis chicas También suscríbanse A este canal Si es la primera vez Que andas por estos rumbos Aquí con tu servidor Pues te invito A que te suscribas Para que tu prendas O puedas agarrar Algunos tips Los que te sirvan De estos videos Tutoriales Que yo les paso Aquí a mostrar Ya por último Solamente Vamos a aplicar Lo que es el gel El gel Lo vamos a estar aplicando De zona de cutícula Hasta zona de punta Sellando laterales O sellando faldones Como les gusten decir Recuerden chicas Que ustedes Antes de aplicar el gel Apliquen una capita De primer En el área de cutícula Y otra en punta Para que el gel Tenga un poquito Mejor de adherencia Y así no se les vaya A craquelar A las clientas Chicas Y sus clientas Se vayan maravilladas Con su trabajo Y vuelvan siempre Con ustedes Y bueno Pues más adelantito Ya el resultado final Aquí ya solamente Estoy aplicando Lo que es el gel Vean como quedó La uña estructurada De lado Usted la pudieron observar Que no queda gruesa Y no queda Muy muy alta O muy boluda Chicas Porque yo he visto Trabajos chicas Que la verdad Son trabajos Que son gente Que ya tiene Tan tiempo aquí Que trabaja con clientas Y la verdad Dejan el área de cutícula Una bolita Entonces Está bien Dejarla No dejarla Tan 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 delgada Esa zona Para no llevarnos El color Pero al momento De limar Por favor Chicas Rebajen No se pasen Por favor Rebajen O sea No manchen Y pues bueno Este es el resultado final Este es el Aquí disculpen Un poquito la luz Este es el resultado final Como quedó En video En Como se dice En vida real Pues se ve súper súper bonito Verdad Aquí la cámara No le hace mucho Mucho Pues el paro Como les puedo decir O sea No le da mucho A su favor Porque pues Le falta luz Pero la verdad Se ven súper súper bonitas Súper glamurosas Espero que les haya gustado Espero que le den súper like Compartan Y se suscriban a este canal Aquí con su servidor Diboneos Que yo cada día Les estaré subiendo un video Hoy me tardé Pero pues aquí está El video Nos vemos hasta el próximo video Nos vemos a las 8 De la noche Hoy jueves En el en vivo Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez